crédito tributario a la jexoniversidad Christopher, pero antes de me imagino que exista toda esa afluencia de vehículos que en su momento me imagino que van a venir al país tiene que haber una infraestructura de carga ¿existen políticas para el desarrollo de esta infraestructura de carga? Bueno, dentro de la ley de reformas a la ley 554 la ley la asamblea nacional otorga la competencia al Ministerio de Energía y Minas para emitir las autorizaciones de los centros de carga esto se está estudiando, se está trabajando en una normativa para los centros de carga hablamos de que se está estudiando esto porque esto para nosotros es algo nuevo para la región, es algo nuevo y por ende estamos estudiando, estamos viendo qué vehículos ingresan en nuestro mercado, qué centros de carga ingresan en nuestros mercados para poder regular, para emitir una regulación, se está trabajando también con una regulación sencilla para la autorización de construcción y puesta en servicio de estos centros de carga por ejemplo, en dependencia de dónde van a estar instalados pueden ir a solicitar ante la empresa distribuidora antenatel para conectarse a ese punto de alimentación de la energía eléctrica para finalmente el Ministerio otorgar la autorización de construcción al permiso de operación siempre garantizándole a las familias nicaragüenses que este servicio sea prestado con calidad y con seguridad en los bienes que van a llegar a ser recargados pero también en las personas porque estamos hablando de centros de carga de cargas rápidas que tienen que tienen que tener unos mínimos de seguridad y esto además cumplir con todas las regulaciones generales del tema de las inspecciones que deben de realizar la dirección general de bomberos para el tema de la seguridad en este tema y el Ministerio del Ambiente pues sus regulaciones ambientales en todo ese sentido pues estamos trabajando y estamos estamos desarrollando y promoviendo sin embargo este no omito manifestar de que también la ley faculta al Ministerio para al Ministerio de Energía y Minas para que por sí mismo o a través de sus empresas adscritas por ejemplo a través de de Natrel se desarrollen los centros de carga por eso hoy este hablamos de que se han logrado aperturarse a proteger Christopher como este es un tema totalmente nuevo para la población y se desconoce mucho por ejemplo ¿qué trámites tiene que hacer un propietario de vehículos para que su carro circule de manera legal en el país? Ok bueno este la estos vehículos no están exentos de las regulaciones generales como había había dicho anteriormente estos vehículos al momento de ingresar al país tienen que cumplir con la ley 431 que es la ley de régimen de circulación vehicular esto estamos hablando de que tienen que acudir ante la dirección de tránsito a hacer su registro vehicular a sacar sus placas a sacar su cédula de circulación su calcomanía y a pagar su impuesto de rodamiento anual como cualquier otro vehículo pero si la ley 1111 la ley de reforma la ley de estabilidad energética exentó a los vehículos eléctricos de la regulación para el tema de emisiones y ruido esto obviamente porque este tipo de vehículo no carece de un motor de combustión que emite gases y que este y que genera cierto ruido cierto cierta vibraciones estos vehículos son totalmente no traen ese tipo de por tanto están exentos de esa regulación especial que se hace a raíz de la ley de régimen de circulación hemos visto que ya hay ciertos concesionarios que están por ejemplo importando y comercializando motocicletas estos clientes que quieren acceder a comprar este tipo de vehículos pueden acceder a estas exoneraciones y a qué tipo de exoneración pueden acceder si claro como lo explicamos anteriormente están exoneradas las motocicletas todos los vehículos que habíamos mencionado anteriormente están exonerados siempre y cuando cumplan con esos requisitos pues de que sean vehículos totalmente eléctricos que se recarguen de la red que carezcan del motor de combustión y que no excedan los valores los valores el valor del bien a los valores que nosotros ya habíamos dado en los porcentajes de exoneración andan circulando mitos porque vos sabes que cuando es un tema nuevo la gente comienza a conversar y por ejemplo con este tema que salieron de las bicicletas que ya hay bicicletas eléctricas que andan circulando en el país y que las están comercializando y uno de los comentarios que se hacen es que por ejemplo no necesitas licencia bueno como lo mencionamos anteriormente este tipo de vehículos están obligados al cumplimiento de todo el tema de la ley 431 la ley de régimen de circulación vehicular y la ley y infracciones de tránsito por tanto están sujetos al cumplimiento de todo eso para poder conducir un vehículo eléctrico vos tenés que contar con todos esos requisitos de de flaca circulación y puestos de rodamiento y el conductor debe contar el tema de seguro de ahí no hay que dejar de mencionar los temas de seguros obligatorios para los vehículos y circular con su debida licencia licencia respecto a la categoría que corresponde el vehículo Christopher ¿existe ya algún precio establecido en los centros de carga existente o algo que se está trabajando? Sí, bueno dentro de la normativa que manda la ley 554 dentro de la normativa que estamos trabajando y que estamos estudiando para los centros de carga se está estableciendo regular el precio de la energía obviamente de la energía que va a ser vendida a través de estos centros de carga esto es importante para garantizar un precio justo y accesible para las familias nicaragüenses esto es siempre importante nosotros trabajamos enfocados para promover la tecnología pero para también promover un beneficio adicional a las familias nicaragüenses que van a hacer uso de estos equipos entonces estamos incorporando ideas sobre cómo nosotros podemos garantizar un precio justo y accesible un precio que pueda significar un ahorro significativo para las familias nicaragüenses que tengan un vehículo eléctrico y en el caso del ministerio y en ATREL que ya están ofertando este servicio ellos ya tienen un precio establecido previo si se ha tomado la decisión de establecer un precio actualmente está en 20 centavos de dólar el kilovatio el kilovatio el kilovatio hora esto estamos hablando de que es un precio que se calculó en base al precio promedio de venta de la energía eléctrica en las investaciones este es un precio que se tomó la decisión para iniciar a prestar el servicio antes de la emisión de una normativa que va a regular por sí sola el tema del precio el tema de la movilidad eléctrica es algo que se trabaja de manera regional si bueno este a nivel regional nosotros estamos trabajando a nivel de centro américa estamos trabajando en el sistema de integración centroamericana la parte especialmente en la promoción de la de la movilidad eléctrica aquí nosotros tenemos una agenda de desarrollo sustentable 2030 que da los parámetros por los cuales se debe venir enfocando el trabajo a nivel centroamericano esto bueno conlleva compromisos para para el para la transición energética hacia las energías renovables y hacia la eficiencia en este tema de eficiencia en el transporte a través de la movilidad eléctrica esto esta agenda regional está relacionada directamente con los objetivos de desarrollo sostenible especialmente en el objetivo de desarrollo sostenible 7 que tiene que ver con la energía el acceso a la energía que tiene que ver también con la introducción de tecnologías limpias y el objetivo de desarrollo sostenible número 13 que tiene que ver con la parte de la acción por el cambio clima la acción por el clima que es todo el tema del cambio climático entonces esto está relacionado con esos compromisos también con la convención marco de naciones unidas para el cambio climático todo eso está relacionado a nivel centroamericano este países en Guatemala el salvador Honduras Costa Rica Panamá tienen leyes en las que también se viene trabajando el tema de desarrollo y promoción de la movilidad eléctrica el punto en común el punto en común es para poder promocionarlo tenemos que otorgar incentivos fiscales exoneraciones de impuestos ese es el punto en común en todo lo en toda la región centroamericana regulaciones similares por ejemplo la exoneración de los sistemas de regulaciones sobre emisiones de gases en otros países se habla de una identificación especial para estos vehículos y algunos beneficios por ejemplo como garantizar un parqueo promocionar promocionarlo de alguna manera entonces prácticamente a nivel centroamericano vamos de la mano vamos caminando juntos y estamos en ese proceso de forma igual les agradezco Christopher por habernos explicado todo este universo legal en el que se está desarrollando la movilidad eléctrica y a todos ustedes los inviten a que se queden con nosotros porque ahora vamos con esta segunda parte al enseñarle a ustedes desde la subestación aeropuerto la función cómo funcionan los cargadores eléctricos cómo funcionan los puestos de carga los tipos de cargadores que hay en esta subestación recordemos que en atrel está desarrollando una infraestructura de carga a nivel nacional ya tenemos puestos de carga en el edificio central de en atrel en la subestación san juan del sur y en la subestación vía nueva se está trabajando actualmente en la habilitación de puestos de carga en la subestación aeropuerto se está trabajando también en la subestación los brasileños en el norte en la subestación sévaco todo esto para que los vehículos que ya circulen así como vehículos de hermanos centroamericanos que circulan por nicaragua puedan acceder a una infraestructura de carga confiables nos va a estar acompañando el ingeniero harold madrid del ministerio de energía y mina el especialista en movilidad eléctrica nos va a estar haciendo una explicación sobre todas esas dudas que ustedes tienen de cómo funcionan los carros eléctricos hoy nos trajeron unos nuevos vehículos que entraron al país unos vehículos marca hyundai y también estaremos explicándoles y estaremos enseñando un poquito los carritos eléctricos pequeños que han sido una sensación por ejemplo los carritos el carrito chino que yo tengo aquí a mi espalda les vamos a estar enseñando también los tipos de cargadores que hay porque recordemos que entran todo tipo de vehículos y entonces nosotros tenemos habilitados bueno bienvenidos harold muchas gracias harold contanos vamos a hacer un recorrido primero por el hyundai hyonic y nos va a estar contando las especificaciones de este nuevo vehículo así es este es el nuevo vehículo uno de los dos nuevos vehículos con los que contamos en el ministerio de energía y minas y será un placer presentárselo bueno no sé si nos querés dar un recorrido por el claro que sí como pueden ver es un diseño totalmente moderno bastante espacioso y cuenta con todos los requerimientos técnicos e incluso de confort que pueda requerir un usuario estos vehículos nos acompañan y serán parte de los que utilizaremos para inspecciones y visitas fuera de managua estos vehículos cuentan con hasta 400 o 450 kilómetros de autonomía y nos permitirán llegar a nuestro destino sin ningún inconveniente antes que continuemos este es el momento preciso en que les quiero comentar a todos los personas que nos están acompañando que nos pueden hacer preguntas y el ingeniero ahorita se la va a estar respondiendo antes que nada la primera pregunta que tienen las personas y que ya Christopher nos había adelantado es el costo de la carga el costo de la carga como ya mencionó mi compañero está actualmente a un costo de 20 centavos de dólar por kilovatio hora así es como lo ofrece en ATREL en sus centros de carga a través de las subestaciones ya contamos con centros de carga en las subestaciones Villanueva en las subestaciones de San Juan del Sur y como pueden observar ya están acá los centros de carga para la subestación aeropuerto ¿Cuál es la diferencia entre estos dos centros de carga? Como pueden observar principalmente el tamaño y el tamaño es un indicio de la potencia que pueden entregar es decir, qué tan rápido puedo cargar con mi vehículo eléctrico de igual forma cada uno cuenta con distintos tipos de conectores en dependencia de la tecnología, en dependencia del país de procedencia del vehículo pueden abastecer a una marca u otra y así ofrecemos el servicio a todo tipo de vehículos y todo tipo de usuarios ¿Estas son las cargadoras rápidas? Estos son los cargadores rápidos, ofrecen una potencia máxima de 60 kW es decir, pueden cargar perfectamente los vehículos que acá nos acompañan en una hora de igual forma contamos con vehículos con centros de carga para carga semirápida es decir, rondan los 7 kW y como pueden observar es un conector distinto al previamente mostrado es decir, que perfectamente puede abastecer otro tipo de vehículo de igual forma, generalmente los vehículos suelen ser acompañados de su propio cable para cargar y acá ofrecemos un punto de conexión para que cualquier usuario que desee hacer uso de tecnología y del centro de carga pueda conectar su vehículo sin ningún inconveniente Hablemos un poco de la diferencia entre estos dos vehículos por ejemplo, este es más grande y tiene una mayor autonomía, el IONIQ así es, el Hyundai IONIQ 5 posee una batería con capacidades de 74 kWh esto se traduce en dependencia del uso que se le dé si estamos conduciendo en carretera, si estamos conduciendo en ciudad o si el vehículo pretende ser usado con aire acondicionado o con múltiples usuarios él puede brindar hasta 400, 450 kilómetros de autonomía por otro lado tenemos este vehículo de procedencia china, marca Limbox este vehículo nos provee aproximadamente 300 kilómetros de autonomía y está ideado principalmente para ciudades, para centros urbanos ¿Sabe cuánto los tenemos que cargar? El tema de la carga es en base al uso, igual que un vehículo de combustión mientras mayor uso le demos, mayor frecuencia vamos a tener de hacer la recarga y esta puede ser realizada en estos centros de carga que ya están habilitados por ENATREL ¿Cuál es la diferencia entre un vehículo eléctrico y un vehículo de combustión? El nombre da el primer y más importante indicio y es que estos vehículos no poseen ni tanques de combustible ni ningún componente que requiera de combustibles fósiles Este vehículo posee un banco de batería en lugar de un tanque de combustible y a su vez posee un motor eléctrico que aproveche esa energía almacenada en la batería para ser propulsado ¿Y los mantenimientos? Los mantenimientos es otro punto a favor de los vehículos eléctricos al no contar con un motor, al no contar con una transmisión y el sinnúmero de componentes que lo acompañan estos vehículos requieren menos mantenimiento únicamente a sus componentes mecánicos como pueden ser los frenos pueden ser la llanta, pueden ser parabrisas y esos pequeños componentes comunes entre ambas tecnologías ¿Nos podrías enseñar los motores de ambos vehículos? Claro que sí el vehículo chino Limbox tiene la particularidad de que su motor eléctrico se encuentra en la parte delantera esto quiere decir que levantando el capó es fácilmente accedible acá podemos observar de primera mano que el interior es totalmente distinto al de un vehículo de combustión principalmente y lo primero que podemos observar es la computadora interna del vehículo este componente se encarga de alimentar y de controlar cada uno de los sensores cada uno de los componentes eléctricos y electrónicos que potencian este vehículo debajo podemos observar su motor eléctrico cuyo tamaño no se asemeja ni puede comparar con lo que es un vehículo de combustión interna y uno mira ese motorcito puede propulsar me puede llevar hasta donde yo requiera y realmente sí puede llevar incluso 300 kilómetros de autonomía sin necesidad de recarga adicional y de ahí podemos observar ponentes comunes una batería auxiliar para hacer funcionar los parabrisas para hacer funcionar las luces podemos observar recipientes para almacenar agua para los parabrisas líquido para el freno líquido refrigerante para mantener temperaturas óptimas la batería y los demás componentes electrónicos internos del vehículo estos son vehículos inteligentes estos son vehículos inteligentes ofrecen un sinnúmero de beneficios además de los que ya conocemos en muchos vehículos de combustión que es conectar nuestros celulares navegación ellos ofrecen y permiten incluso en tiempo real que uno pueda ubicar donde hay centro de carga que uno requiera y así planear su ruta para siempre contar con energía son fáciles de manejar para el usuario se sentirá como conducir un vehículo automático uno puede observar que no hay una palanca o una caja de cambio común de vehículos y estos simplemente cuentan con las cuatro funciones adicionales que ya conocemos neutro retroceso y conducción y aún en vehículos más sencillos se pueden ver que son bastante vistosos y bastante tecnológico así es incluso en vehículos totalmente accesibles al público cuentan con todos los requerimientos y tecnología para garantizar la recarga y el confort de todos los usuarios nos pregunta ya Oscar que qué tan rápido son estos vehículos en comparación con los vehículos de combustión la rapidez es algo que igual se puede sentir los vehículos a combustión generalmente poseen una caja de cambio es decir la aceleración depende mucho de la pericia del conductor y de la capacidad o la potencia que tenga el vehículo sin embargo estos vehículos eléctricos al no contar con una caja de transmisión ellos pueden liberar toda su potencia al instante ahora enseñanos un poco el Hyundai IONIQ 5 que este ya es un poquito más avanzado por así decirlo este vehículo además de ser empleado para visitar de largos trayectos cuenta con todo el confort y todas las condiciones necesarias para poder ser incluso catalogado como un vehículo deportivo podemos observar primeramente el amplio espacio con el que cuentan toda la tecnología que contamos principalmente el panel el panel únicamente es pantallas con algunos botones a los que ya estaremos acostumbrados en algunos vehículos modernos incluso de combustión para las luces para subir volumen y demás ¿Difiere el motor de este vehículo del chiquito? el motor es mucho más amplio el motor alcanza hasta 170 kilowatts de potencia es decir, esto nos da unas velocidades que incluso podrían sobrepasar los límites permitidos en nuestro país sin embargo esto también se puede configurar dentro de los vehículos eléctricos uno puede limitarlos hasta las velocidades permisibles o ellos mismos pueden detectar la velocidad máxima que se permiten en un trayecto de carretera y limitarse a este este vehículo también te puede indicar si vos lo programas donde existen los puntos de carga así es como parte de las ventajas y la tecnología con la que ellos cuentan poseen un sistema de navegación donde uno puede identificar fácilmente donde se encuentran los centros de carga próximos o requeridos en caso de que no pueda llegar a mi destino con la carga que dispongo ¿Nos podrías enseñar el motor de este? claro que sí acá podemos observar que igual que el vehículo anterior no posee un motor a simple vista todo lo que contamos es líquido refrigerante tanto para el sistema de batería como para los componentes electrónicos almacenamiento de agua para los parabrisas acá podemos observar una batería auxiliar y por este lado es el acceso a lo que serían los filtros de aire que alimentan tanto las baterías como a los usuarios en el interior del vehículo la particularidad y el corazón de todos estos vehículos es la electrónica como podemos observar no contamos con mayores componentes mecánicos dado que todo lo controla una computadora central que se alimenta y requiere de todos estos circuitos y demás componentes el motor el motor principal del vehículo se encuentra en la parte posterior debajo de donde uno podría almacenar sus maletas o demás componentes y en ambos vehículos sus sistemas de batería se encuentran debajo de los asientos del piloto y de los pasajeros ¿cuánto tiempo tarda este vehículo en cargarse? este vehículo empleando los centros de carga y las potencias de carga disponibles en las subestaciones de Natrel puede ser cargado en una hora ¿y el chiquito? el carro Limbox puede ser cargado incluso en menos tiempo podría ser cargado en hasta 30 minutos es importante recalcar que los tiempos de recarga varían en dependencia del porcentaje con el que yo acudo a mi centro de carga o con el que inicio la carga los periodos de carga son más rápidos en los primeros 50 o 60% de la batería posterior a ello los tiempos de recarga aumentan y la potencia disminuye a fin de preservar la vida útil de las baterías según los estudios que ustedes han realizado desde el ministerio ¿qué tan factible es que como mencionaba Christopher este tipo de vehículos se adopten en las flotas vehiculares de los ministerios? realmente es una inversión muy factible el tema de emplear energía eléctrica para la recarga o aprovechar centros de carga como los que contamos acá permite un ahorro de hasta un 40 o un 50% con respecto al llenado de combustible de flotas de vehículos de combustión esto se traduce en un ahorro a largo plazo al igual que los mantenimientos que como ya mencioné requieren menor frecuencia ¿nos podrías mostrar cómo se realiza el proceso de carga en ambos vehículos? sí podemos proceder inicialmente con este vehículo como ya mencionaba los vehículos poseen generalmente su propio sistema de carga a través de unos cables que cuyo conector está diseñado específicamente para el vehículo es simplemente abrir la compuerta como la de cualquier vehículo de combustión y conectar ahí se escuchó que el vehículo ya detectó el conector y el tipo de conector para ser empleado en nuestros centros de carga y en el caso del IONIQ en el caso del IONIQ este vehículo cuenta con la capacidad de carga ultra rápida es decir como podemos observar este vehículo no solo cuenta con 5 puntos centrales de carga sino que también permite hacer uso de la carga ultra rápida a través de estos otros conectores igual internamente el posee sus propios cables o se puede hacer uso de los cables con los que se cuentan en las subestaciones eléctricas estos cables dadas su potencia se puede observar que son sumamente grandes sin embargo perfectamente pueden alimentar nuestros vehículos ingenieros si hacemos una comparación en costo ¿cuánto nos cuesta cargar este vehículo con energía y cuánto nos costaría por ejemplo si fuese con combustible? estos vehículos requerirán aproximadamente un 40% menos que lo que costaría cargar o suministrar combustible a un vehículo de combustión esto a largo plazo nos brinda un ahorro significativo más allá de los mantenimientos más allá de las capacidades y lujos con los que contamos internamente esto es una gran diferencia entre lo que es el costo del combustible y el costo de la electricidad con el que contamos en estos centros de carga y viendo este gran beneficio en ahorro y que además se traduce también en beneficio para el planeta porque dejamos de emitir gases de efecto invernadero que tan factible sería por ejemplo que para el transporte selectivo se pudiesen adoptar carritos pequeños como el modelo Limbox para el transporte selectivo es un tema de inversión el tema corresponde realmente a hacer la inversión necesaria para contar con centros de carga como esto ya sea en las cooperativas o el método que se vaya a utilizar para el financiamiento de este transporte selectivo y crear ruta óptima y tener la conciencia de los requerimientos de los vehículos eléctricos y de su recarga ya para cerrar en caso de que alguien quiera venir aquí a hacer uso de los centros de carga como el método de pago el método de pago actualmente y de la forma más accesible para todos es en efectivo sin embargo como podemos observar en los centros de carga estos tienen la capacidad para poder recepcionar o transaccionar los pagos a través de tarjetas de crédito hay dos tipos hay varios tipos de cargadoras en las subestaciones así es contamos con cargadores rápidos en este caso estos cuentan con los mismos tipos de conectores sin embargo por acá podemos observar más allá de la capacidad de vehículos con los que cuenta el centro de carga otro modelo en el que contamos con tres distintos tipos de conectores estos varían en potencia o el vehículo que puedan cargar y esto nos ayuda a reafirmar de que contamos con las condiciones para recibir todo tipo de vehículos bueno ingeniero le agradezco mucho por tan amplia explicación sobre los vehículos eléctricos ayudándonos un poquito a despejar las dudas que han surgido por esto que todavía es una novedad en nuestro país todos los comentarios que ustedes nos puedan dejar una vez termine esta transmisión con gusto lo estaremos contestando le agradecemos le agradezco nuevamente por habernos acompañado y hasta la próxima que pasen un feliz día del amor y la amistad la movilidad eléctrica es una realidad y en Nicaragua avanzamos en su implementación porque sabemos que es el camino hacia un futuro más limpio y sostenible en Atrela está liderando el camino tenemos estaciones de carga en puntos estratégicos del país para mantenerte en movimiento desde Managua hasta San Juan del Sur y Villanueva estamos conectando el futuro con tarifas sumamente competitivas y todo tipo de opciones de pago se parte de esta revolución carga avanza y contribuye al futuro sostenible de Nicaragua la movilidad eléctrica es una realidad y en Nicaragua avanzamos en su implementación porque sabemos que es el camino hacia un futuro más limpio y sostenible en Atrela está liderando el camino tenemos estaciones de carga en puntos estratégicos del país para mantenerte en movimiento desde Managua hasta San Juan del Sur y Villanueva estamos conectando el futuro con tarifas sumamente competitivas y todo tipo de opciones de pago se parte de esta revolución carga avanza y contribuye al futuro sostenible de Nicaragua de Nicaragua de Nicaragua